La verdad que da gusto venir al Centro Juvenil y ver la actividad que se ha vivido durante dos días, viernes y sábado, con esta parte tecnológica. Y ver a la juventud de la Nucía disfrutando. Disfrutando de los videojuegos, de campeonatos, de competiciones, de haciendo también un poquito de remember a los videojuegos de los años 80, 90. Pero sobre todo ver la ilusión que tienen por competir, por jugar. Pero lo importante es que al final este tipo de eventos, como esta fiesta, al final es una zona de encuentro, una zona de convivencia, una zona para hacer amigos. Y qué mejor sitio que el Centro Juvenil. Es el décimo año que realizamos esta parte tecnológica y la verdad que cada año está más consolidada, cada año es más gente que viene a disfrutar. Van cambiando las generaciones, van pasando, van creciendo y van entrando generaciones nuevas, más jóvenes. Y por lo tanto, la verdad es que es muy importante poder poner en servicio este Centro Juvenil a lo que los jóvenes quieren. La convivencia con el juego, con la competición, con la diversión. Esta parte tecnológica nos la propusieron hace 10 años los corresponsales juveniles. Y lo que hemos hecho ha sido que año tras año ir potenciándola y que al final, por esta gran fiesta de los videojuegos, sea un atractivo más para que los jóvenes de la Nucía vengan a disfrutar del Centro Juvenil. Sí, la verdad es que esta décima edición con un 30% más de pantallas, consolas, simuladores, realidad virtual, máquinas arcade, para que chicos y chicas de todas las edades puedan participar. Hemos puesto las tres plantas por temáticas, en la planta de arriba hemos puesto los simuladores y la realidad virtual, en la tercera planta la zona LAN party y en la planta baja hemos puesto la zona de competitiva. Juegos competitivos en esta planta de abajo y en la planta de arriba es más la galería para que puedan hacer ocio y diversión para todas las edades. Es la zona que ponemos a los papás y a las mamás mientras que esperan a sus hijos que juegan al Minecraft o juegan al StumbleGuide o al Valorant o al Rocket League. La verdad es que los padres aguantan, aguantan. Pues la verdad me ha gustado mucho, es muy interesante y la verdad recomiendo venir porque tiene un poco de todo. Tiene Fortnite, tiene muchos tecnológicos, tiene PC, PC5, PC4, tiene los PCs, te puedes traer tu propio PC a veces, de hecho lo consienten y tiene muchas cosas la verdad. Yo a Valorant, es mi afición. Bien, ha ido bien, me lo he pasado muy bien y he venido porque el año pasado ya gané el torneo y quería volver a intentarlo. He jugado al FIFA solo, el único torneo que he jugado, pero también he probado otros juegos como el Fortnite o otros. Pues yo aquí he venido para pasármelo bien porque a mí este sitio de jugar a videoconsolas, a los ordenadores de sitio me encanta un montón. Y pues aquí también he pasado a pasármelo bien con mis amigos, si vienen. He jugado al Fortnite, al FIFA y al Valorant, que estoy jugando ahora con un amigo mío. Pues aquí lo que he visto por un grupo y por la página web, los ordenadores, luego VR, luego un juego para bailar y también está un juego de coches con volante y plays y unos PCs.